Se acabó la verdad histórica. La Fiscalía General de la República dio a conocer que Tomás Cerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal de la Extinta Procuraduría General de la República, huyó del país debido al caso Ayotzinapa, pues se le acusa de tortura y hasta desaparición forzada, por lo que ya cuenta con una ficha roja de la Interpol para su localización a nivel internacional. Del mismo modo, se giraron otras 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero, por lo que la Fiscalía indicó que se acabó la verdad histórica. El hombre, que fue en su momento uno de los policías más célebres y condecorados del sistema policíaco mexicano, hoy forma parte de una base de datos de prófugos en la que se incluyen terroristas, homicidas y narcotraficantes. Para la Agencia Internacional, Cerón ya tiene expediente. Como otros prófugos, se sospecha que está en Estados Unidos, Belice o España. Ahora, la sospecha de captura recae en Jesús Murillo Caram, extitular de esta institución, quien fue procurador de la República durante el sexenio de Peña Nieto. Durante su administración al frente de la PGR, ocurrió la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014. Tras encabezar las investigaciones, el procurador aseguró que los normalistas fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos y, posteriormente, quemados en el basurero de Cocula, municipio de Guerrero, a lo cual le denominó la verdad histórica. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico causal y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los ex. Y dio por concluido el caso, a pesar de que había diversas inconsistencias en pruebas y testimonios de varios supuestos involucrados. Investigadores independientes descartaron la posibilidad de que los cuerpos fueran incinerados y el actual gobierno mexicano, que preside Andrés Manuel López Obrador, reabrió dichas investigaciones. Desde el inicio de 2020, el tema de los estudiantes desaparecidos fue una prioridad, por lo que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que serían llamados a declarar exfuncionarios y nuevos actores sobre el proceso del caso Ayotzinapa. El titular de la dependencia, Alejandro Hertz Manero, recalcó que se obtuvo la aprehensión de José Ángel N., alias El Mochomo, quien fue un participante de gran notoriedad en este caso, mencionando en dos causas penales como quien dio la orden de matar a los estudiantes y abandonar sus cuerpos en una fosa clandestina de la zona de Pueblo Viejo, entre los límites de Iguala y Cocula. El fiscal reveló que los restos óseos encontrados por esta nueva administración en otras localidades de Guerrero fueron enviados a la Universidad de Innsbruck, en Australia, para su identificación, añadiendo que a finales de esta semana esperan poder judicializar a otros funcionarios de diversos niveles. Todas las diligencias durante este nuevo periodo de investigación, con sus pruebas testimoniales, han sido confrontadas con la secuencia de los hechos y con las periciales de ubicación e identificación, han permitido establecer la cronología de lo sucedido, así como la participación de quienes cometieron esos delitos. Gracias. 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 Gracias.